Una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Y a una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Que te debes sufriría para vosotros Es fácil de correr, no te vuelvo a llorar Tomies aquí, se caerá, se levanta de nuevo Y se pone al alma, se levanta de nuevo y se pone al alma Toma sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Toma sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Que te debes sufriría para vosotros Que te debes sufriría para vosotros Tomies aquí, se caerá, se levanta de nuevo y se pone al alma Se levanta de nuevo y se pone al alma ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, pueden sentarse! ¡Gracias! ¡Gracias!